Al entrar a la sala del renovado Museo de Arte Moderno de Buenos Aires que alberga la muestra de Delia cancela la atmósfera cambia. La exhibición está dispuesta como un taller de arte donde el espectador puede transitar entre las obras textiles, dibujos, colayes, tapas de revistas y reproducciones de los trabajos más icónicos de la consagrada artista argentina. E, Reina de Corazones, se exhiben también piezas que Delia hizo junto a su pareja, Pablo Mesegin, como las pinturas, Yves Saint Laurent y Paisaje, 1966, Rita Tusingamin V, 1966, y, Retrato de Muchachas y Muchachos, Sonny Ancher, 1966. Su forma de producción esquivó el canon del arte y forjó una ética de trabajo desde un lugar íntimo y doméstico, asegura la curadora Carla Barbero. La moda, el arte y el diseño tienen para cancela el mismo valor, no poner a una práctica sobre la otra sino que crea imaginarios sin importar el soporte. El recorrido tiene una propuesta no cronológica sino sinuosa, donde el dibujo desplegado en sus miles de formas dialoga con piezas históricas y actuales, páginas de Vogue, Delia cancela. 1962, Delia fue además, una pionera en unir el arte y la moda. Así, uno puede encontrar parte del histórico vestuario de Drácula, la obra que se hizo en el Instituto de Itella en 1966 dirigida por Alfredo Rodríguez Arias y de Sueño de una noche de verano, estrenada en 1968, en el Teatro Caminito. La propia artista invita a espiar sus trabajos. Son mis prácticas cotidianas. Hay muchos de estos dibujos que después van a pasar a carpetas o quedaron perdidos por ahí y fueron redescubiertos para esta muestra. Esta exhibición es toda una obra en sí y es parte de lo que yo llamo Working Progress porque nunca termina, es una continuidad, explicó la artista atn.com.ar. Delia cancela y Pablo Meseguin. Boleto para viajar. 1965, el romanticismo gótico envuelve los pasos del espectador y permite descubrir desde los pequeños objetos realizados por la marca Pablo. Además, hay esculturas blandas, arte que es moda y que se puede usar. Lo interesante de las pecheras es que son obras que se pueden vestir. Es como un juego de ida y vuelta, explica el artista. En medio del espacio-taller en el que se convirtió el moderno para esta muestra, el visitante puede toparse con los trabajadores y educadores del museo luciendo vestidos diseñados por Delia como parte de la reversión de la recordada performance, señalización del instituto. Dite ella, la obra de Cancela tiene tanta vigencia que, días después de que la sonda Insight enviara las primeras fotos de Marte, Reina de Corazones ofrece una nueva versión muy similar a la de los 60 realizada especialmente para esta muestra. El origen es la pieza Love Fun Life que realizaron Pablo. La puesta reactualiza el tema y propone una experiencia. Con una visera naranja, cada visitante puede embarcarse en un viaje lúdico. Manifiesto Nosotros amamos los días de sol, las plantas, las canciones de moda, el campo, el celeste y el rosa. Las nubes, el negro, las ropas brillantes, las baby girl, las boy girl, los girl boy, los boy boy. Manifiesto Nosotros amamos, 1966, también hay lugar para la teoría. El manifiesto Nosotros amamos, elaborado por los artistas en 1966, irrumpe como un cambio de paradigma frente a la tradición de manifiestos conceptuales y políticos. Su discurso se aleja de la retórica solemne que aporta autocelebración. Otro rasgo vanguardista con total actualidad es la inclusión en el manifiesto de la diversidad de identidades sexuales. Como un homenaje, la hija de Pablo, Delia Cancela y Celeste Lewenburg, 2017, además, de las obras expuestas en el contexto de las experiencias visuales, 67 y experiencias, 68. En el Instituto Torcuato di Tella, el moderno reeditó y Hitch, 1968, una revista con ilustraciones de moda. De la década de 1970, se incluyen los trabajos de diseño y dirección de arte que los artistas realizaron en Nueva York, Londres y París en revistas como Vogue y Harper. A través de una instalación de videos, se recrea el espíritu de la marca Rapablo. A partir de los 80, Delia retomó su producción individual. De esa época, se incluyen sus diseños, Bonatirer, 1986 a 1993, numerosos dibujos, colalles y algunos pasteles. Por último, se exhibe una selección de obras textiles como, Mis Favoritos, 2005 a 2009, y, Ofelia, 2015, dibujos incluidos en la instalación Retratos de Mujeres, 1975 a 2018. Todas estas piezas producidas desde el año 2000 hasta la actualidad. Audaz y romántica, la obra de Delia Cancela tiene la impronta de una artista juvenil. En su mundo, el amor y la música conviven en una visión apasionada. La invitación está hecha. Delia Cancela en pocas líneas estudió arte en las escuelas Manuel Belgrano y Prilidiano Puey Redón. Allí tuvo como profesor a José Antonio Fernández Muro, uno de los promotores de su carrera. En 1964, empezó a trabajar en forma conjunta con su pareja Pablo Meselleán y ambos participaron de numerosas exposiciones, entre las que se destacan Love Fan Life en la Galería Lirolay, 1965, la Bienal Americana de Arte en Córdoba, 1966, y Experiencias Visuales, 67 y Experiencias, 68 en el Instituto Diteia. En Londres, sus trabajos consiguieron un inmediato reconocimiento en el mundo fashion y se publicaron en las revistas Vogue, Harper's, Bazaar y Keane. Con su pareja, fundó la marca inglesa Pablo. Como artista individual Delia expuso en el Centro de Arte y Comunicación, Buenos Aires, y en diversas galerías de París, Europa y Asia. También colaboró con marcas como Hermes, Kenzo y Eres. Desde 1999 vive entre Buenos Aires y París. Su obra integra las colecciones del Victoria and Albert Museum, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Petoruti, el Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Carafa, y el Museo Castañino Macro, Rosario. Recibió numerosas distinciones, como el Premio Directorio a la Trayectoria otorgado por el Fondo Nacional de las Artes, 2001, el reconocimiento de personalidad destacada de la cultura de la legislatura de la ciudad. De Buenos Aires, 2013, y el Premio a la Trayectoria 2018 de la Secretaría de Cultura de la Nación, postulación que fue impulsada por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires se puede visitar en Avenida San Juan 350, de martes a viernes de 11 a 19. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Entrada general, 30 dólares. Martes, gratis.